Bienvenidos, bienvenidas a Piedra, Papel y Tinta. Otro fin de semana para hablar sobre temas que han sido candentes durante la semana. Bueno, ahora nos toca el tema de Panamá Papers. 11 millones de documentos pertenecientes a la firma de abogados Mossack Fonseca en Panamá, donde se registra una cantidad enorme de empresas creadas en paraísos fiscales, principalmente para evadir impuestos en sus países de origen. A estos documentos accedieron un diario de Alemán y, bueno, comenzaron a salir los nombres. Esta semana, 95 empresas bolivianas, 50 empresarios. Para hablar sobre este tema, tenemos como invitados a Pablo Rosel, economista. Bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Lucía. Y Andrés Salari, periodista de Avillayala. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a vos, Lucía. Bueno, quiero arrancar ya preguntándoles, ¿dónde está el problema? ¿Cuál es el lío? Ha habido renuncias de primeros ministros, presidentes, 128 políticos involucrados en el mundo, futbolistas. ¿Dónde está el delito? Esencialmente, no es un delito crear una empresa fuera del país. No es un delito crear una empresa en estos territorios que son denominados los paraísos fiscales. El problema está en que estas operaciones tradicionalmente están vinculadas, en una gran parte de los casos, a una serie de delitos que están asociados con evasión de impuestos, fuga de capitales en los países como los nuestros, lavado de dinero y en algunos casos también financiación del terrorismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de empresas que se constituyen en territorios, que tienen una legislación sumamente laxa, que hacen pocas preguntas y que pueden ser en realidad empresas que tienen detrás una capa de empresas, una capa de dueños de la empresa, que la empresa es a su vez propiedad de otra empresa y de otra empresa y de otra empresa. Entonces es sumamente difícil identificar finalmente quién es la persona, quién es el propietario del dinero que se está moviendo en estas cuentas, en estos paraísos fiscales. Entonces toda esa opacidad permite una serie de movimientos y una serie de operaciones que pueden finalmente ser ilegales. Panamá Papers, un gran tema periodístico también, Andrés. Evidentemente, Lucía, el escándalo ha alcanzado, como vos mencionabas, líderes políticos, pero también actores, futbolistas, una gama muy grande de ciudadanos. Creo que no hay un problema de legalidad, pero evidentemente que hay un problema de legitimidad. Y la legalidad también la construye un sistema. Evidentemente, si uno es un ciudadano común, paga sus impuestos, tiene un sueldo normal dentro de cada una de nuestras sociedades, en general en todos los países los ciudadanos se sienten bastante apretados por la carga impositiva. Pero sin embargo, cuando nos enteramos por los medios de comunicación que los sectores más favorecidos de nuestras sociedades, aquellas personalidades o líderes políticos que tienen más dinero, evaden impuestos mediante estos paraísos fiscales, entonces evidentemente que en este sistema, más allá de que sea legal, hay el embrión evidentemente de una gran injusticia. Y esto genera indignación en muchos sectores. Eso explica que además líderes políticos que llegan al poder basados en un discurso de no a la corrupción, de limpieza, de legalidad, etc. Vemos que sí, tienen empresas que son legales, pero mediante las cuales evaden impuestos en paraísos fiscales. Bueno, en el caso de Islandia terminó generando la dimisión del primer ministro, en el caso de Argentina el presidente tiene bastantes problemas, Mauricio Macri, a poco de asumir por, bueno, viene de una familia de empresarios y de muchísimo dinero. Y bueno, es bastante normal en estos círculos de poder o de círculos de poder de empresarios que manejen estas cuentas offshore. Me parece que lo que hay que discutir y profundizar es el tema de la legitimidad, ¿no? Está bien que haya un sistema que haya desarrollado estas características y que los que más tienen vayan a él para evadir impuestos, debería ser al revés. Los que más tienen deberían pagar más y no viceversa, ¿no? Sí. Y además esta dualidad, ¿no? Lo ético o lo moral y lo legal, ¿no deberían estar en contradicción? No deberían, pero de todos modos, como te digo, esa opacidad y la manera en la que estas empresas pueden hacer sus operaciones y pueden esconderse detrás de una serie de fachadas de empresas y pueden hacer operaciones en territorios en los cuales se hacen muy pocas preguntas acerca de qué es lo que está pasando con el dinero que transita por esos territorios, da pie a que efectivamente sí se produzcan una serie de operaciones que son abiertamente ilegales. ¿Los gobiernos, las autoridades, deberían hacer algo? Depende de las autoridades de qué países. O sea, en países como el nuestro nosotros tenemos un sistema regulatorio relativamente sólido y estable, pero no estoy seguro de que esté todavía actualizado con una serie de modalidades de operaciones financieras que pueden tratar de eludir una serie de cargas fiscales y legales, ¿no? Pero eso no es solamente en Bolivia, sino también en el resto del mundo. El escándalo este de Panama Papers se está descubriendo a nivel mundial en un momento en el cual en Inglaterra se ha empezado a discutir una serie de normas que obliguen a los ciudadanos ingleses a declarar qué cuentas tienen en el exterior y qué activos financieros tienen en el exterior. De todos modos, esto incluso para Inglaterra, que es un país del primer mundo, que se supone que debería tener un sistema regulatorio financiero bastante más adelantado, incluso en esos lugares la regulación está por detrás de la práctica real. Andrés, el gobierno, la fiscalía, el legislativo se han pronunciado en nuestro país y han dicho que van a hacer investigaciones. ¿Será que tienen que investigar o qué pasa si no hacemos nada? No, sí, tienen que investigarse, por supuesto, porque si partimos de la base de que todos admitimos de que quien abre una cuenta offshore en un paraíso fiscal casi el 100% de las veces lo hace por una cuestión ilícita, por lo menos sería, entendemos que sería por lo menos una evasión fiscal, evidentemente que eso tiene que ser investigado por los estados de manera particular y creo que después volvemos a lo de antes, a lo general, creo que sí se deberían tomar medidas para cambiar este sistema. Cuando hubo la crisis tan fuerte a nivel global en 2008, en muchas reuniones o en alguna reunión del G20, la presidenta entonces de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, habló de eliminar los paraísos fiscales, que era una necesidad porque se fugan millones y millones de dólares de manera prácticamente clandestina y en ese momento se discutió, pero sin embargo no se pudo avanzar, claro, son evidentemente los sectores más poderosos de todas nuestras sociedades a nivel global quienes están detrás de estas cuentas, pero evidentemente que si todas las, prácticamente la totalidad, reitero, de las iniciativas al instalar estas cuentas vienen con un fin ilícito y bueno, en alguna instancia a nivel local, a nivel local se tiene que investigar quiénes son estos capitales, por qué los fugan, tienen algún origen ilícito o no y a nivel global, bueno, pensemos, desarrollemos un sistema que no permita esta clase de operaciones financieras, pero tiene que ser un debate global, no puede ser que un presidente diga yo quiero, el otro día a mí me parece que está bien, tiene que haber una conciencia universal en torno a esto, creo que todavía no la hay y que va a ser muy difícil conseguirla porque de nuevo, los intereses que están detrás son muy poderosos y generalmente los gobernantes responden más a esos intereses que a ponerlos en duda. Era incuestionable hasta hace un tiempo, Pablo, el secretismo, el secretismo en las cuentas bancarias, en las empresas y donde ponían su capital, ya no parece que ha terminado esta era del secretismo. No, son dos cosas distintas, o sea, el secreto bancario es un derecho al cual cualquier ciudadano tiene que tener acceso, es decir, las cuentas que tú tienes en el sistema bancario boliviano deberían estar protegidas de que nadie sepa cuánto dinero tiene o deja de tener Lucía Sauma en un banco determinado, X, porque eso puede dar pie a que alguna, a que te ataquen, digamos, a que gente te roben, lo que sea. Ese es un parámetro distinto. Aquí estamos hablando de casos en los cuales hay gente que está trasladando su dinero, trasladando una serie de activos y trasladando también algunas actividades económicas y comerciales a territorios de ultramar, se llama, ¿no? Offshore. A territorios fuera del país. A territorial. ¿No es cierto? A lugares en los cuales no se aplican las mismas reglas que se te aplican en tu país. Además, eso se hace muchas veces, como te dije anteriormente, bajo una serie de fachadas, de manera que sea muy difícil saber quién está detrás de ese dinero. Y cuando eso sucede, entonces sí, evidentemente hay sospechas de que pueden estar siendo útil para algunas actividades que son abiertamente ilícitas. ¿El periodismo no se está prestando de alguna manera con este tipo de información a que ya la gente esté expuesta? No, porque no se trata, como decía Pablo, de la cuenta de Lucía Sáu. De nuevo, si yo tengo 100 millones de dólares y lo mando a las Islas Caimán es porque no quiero tributar a impuestos nacionales. Entonces, evidentemente que si hago este tipo de operación no tengo por qué tener impunidad para llevarla a la práctica. El Estado me tiene que controlar. Si soy un gran capitalista, un empresario que tiene 100 millones de dólares y estoy mandando 500 afuera para no tributar, evidentemente que el Estado tiene derecho a averiguar por qué hago ese tipo de operaciones. ¿El periodismo tiene el derecho y la obligación de publicar o no? Y el periodismo tiene que ejercer su función de control social. Y si el periodismo puede decir que un presidente hace corrupción, puede fiscalizar también desde su lugar, haciendo la denuncia como corresponde a su ámbito, la investigación a grandes capitales. ¿Por qué el periodismo puede criticar al poder legislativo, al poder político, al poder ejecutivo, y no puede criticar a los grandes empresarios que operan en cualquier país? Ese es un debate solamente para acotar algo. Hay gente muy adinerada, empresarios muy grandes en Europa que ahora se sienten amenazados por el periodismo justamente porque los periodistas y la publicación de este tipo de información que ellos quisieran mantener en el más absoluto secreto por cuestiones de que están protegiendo intereses no siempre lícitos ni legítimos. Resulta que ahora se sienten víctimas y están amenazados justamente por estos esfuerzos por dar transparencia a grandes movimientos de capitales que en última instancia están vinculados también con grandes esquemas de poder. Me parece que es un argumento poco válido en términos de que la gente tiene que saber qué es lo que está pasando con los grandes poderes económicos y qué es lo que están haciendo esos grandes poderes económicos si es que finalmente en algún caso esos grandes movimientos están yendo en contra de los intereses de la ciudadanía y del país. Paraísos fiscales hay muchos. Y hay paraísos fiscales en Europa, por ejemplo, que han amparado grandes capitales de dictadores latinoamericanos, ex jefes nazis. Ahí creo que radica el valor de sacar todo esto a luz porque estás como comprometiéndote, estás siendo alguien que ampara algo totalmente ilícito. La corrupción es inherente al ser humano, a todos. Y de nuevo, si uno comete hechos de corrupción siempre va a querer que no sean públicos y que permanezcan en la clandestinidad. Sea empresario, futbolista, actor, periodista, político, presidente... O lo que sea. Siempre vamos a creer que si estamos haciendo algo que está fuera de la ley permanezca en la clandestinidad. Pero evidentemente, si hay algo que está hecho por fuera de la ley por cualquier ciudadano, por más poderoso que sea, lo mejor es que pueda salir a la luz y que evidentemente que detrás de esto hay un sistema que lo ampara. Porque hablamos de corrupción pero decimos que es legal. Lo que hay que ver es diseñar un sistema en el que este tipo de accionar, que puede ser legal pero no es legítimo, tenga un marco regulatorio diferente. Para que si yo el día de mañana tengo 100 millones de dólares, tenga que pagar impuestos. Porque encima soy un multimillonario y corresponde que, como de los sectores más privilegiados de la sociedad, tribute mis impuestos. Como lo hace toda la ciudadanía. Estamos hablando entonces de todo un aparato, de todo un sistema que ha estado trabajando a nivel mundial evadiendo esta idea de cortar con los paraísos fiscales. Más bien no todavía. O sea, el problema es que el sistema y las autoridades a nivel mundial todavía no se han puesto de acuerdo para cortar las operaciones en los paraísos fiscales. Más bien el sistema de esconder dinero en los paraísos fiscales es muy, muy antiguo. Lamentablemente, el caso de Panama Papers no es sorpresivo desde el punto de vista de que ya se sabía de que estas operaciones estaban funcionando hace mucho tiempo, no solamente en los países que están implicados, en este caso en particular. Se sospecha que el volumen de riqueza que está escondido en paraísos fiscales es muy, muy alta. Es equivalente al 8% del Producto Interno Bruto Mundial. Estamos hablando de la totalidad de las economías de Inglaterra y Francia que están sumergidas en paraísos fiscales. Y estamos hablando de la década de los 70. Desde allí provienen más o menos estos 11 millones de documentos. Y es interesante, Lucía, por ejemplo, a nivel regional, ¿quiénes aparecen en este tema de Panama Papers? Porque fíjate que en el torno, en el marco del referéndum aquí en Bolivia, la figura del presidente y del gobierno ha sido castigada durísimamente por hechos de corrupción. Algunos existentes y otros evidentemente que no. Y desde mi punto de vista, quienes protagonizaron esas denuncias en su mayor parte fueron medios de comunicación. Y uno de ellos, Página 7, aparece en sus directivos muy allegados al tema Panama Papers. En la República Argentina, Mauricio Macri llega a la presidencia amparado en un discurso de lucha impoluta prácticamente contra la corrupción y contra los negociados del gobierno kirchnerista, que de nuevo, evidentemente, los tuvo. Pero se levanta la bandera anticorrupción y finalmente quien aparece en los Panama Papers es el presidente Mauricio Macri. Y en Brasil, son tres países en donde hay una fuerte oleada conservadora, en Brasil se ataca a la presidenta Dilma Rousseff muy duramente por hechos de corrupción al nivel de que va a ser destituida por este tema. Ya fue suspendida y muy probablemente sea suspendida. ¿Y quién aparece en los Panama Papers? Ningún político del Partido de los Trabajadores. Aparece Eduardo Cunha, que era el presidente de diputados que lideró la operación política para suspenderla y posteriormente sustituirla. Y muchos políticos del PMDB, que es el partido de Cunha, aparecen ligados y nombrados en los Panama Papers. Me parece interesante también, como dato, porque nos hemos escandalizado muchísimo contra estos gobiernos progresistas en la región. Y cuando aparecen estos sectores privilegiados ligados a paraísos fiscales, los nombres que finalmente vemos son los de los sectores más conservadores de la sociedad y los que aparecen justamente acusándolos desde un lugar de supuesta neutralidad o no corrupción que en realidad no existe. Bueno, y las reacciones aquí en nuestro país han sido muchísimas, ¿no es cierto? ¿Por qué se dan estas reacciones? Obviamente porque la sociedad quiere saber qué es lo que está pasando con la riqueza que se genera en este territorio y que está siendo trasladada a otros lugares sin saber exactamente con qué fines, ¿no? Estamos hablando de 95 empresas, 50 nombres de los que conocemos, pero tenemos alrededor de 30 y tantas empresas en los Panama Papers bolivianas que tienen acciones al portador. Son más de 130 casos, si no me equivoco, de acciones al portador, de empresas bolivianas que están en los Panama Papers. Entonces, el volumen de trabajo que van a tener las comisiones que se están creando para investigar qué es lo que está pasando con estos casos es bastante grande, ¿no? Obviamente se espera que la investigación concluya de una manera contundente, pero también se espera que en el país esta investigación nos dé lineamientos para que nuestros sistemas regulatorios sean aún más fuertes en el futuro y sean menos vulnerables a este tipo de acciones que, como estamos ya viendo en el programa, pueden dar pie a una serie de acciones ilícitas. La idea es que sean legales, pero también que sean éticos, ¿no? Esa sería la idea. Y hacia allí tendría que ir el planteamiento de nuestro país. Sí. Y hacia... Bueno, hacia el objetivo de que no se vadan impuestos y de que no se fuga capital de nuestro país. Yo creo que esos serían los dos objetivos principales que nosotros podríamos tener como país. Que no se vadan impuestos y que no haya fuga de capital. Que no se nos fuga la riqueza, exacto. Las medidas tendrían que ir en ese sentido. En ese sentido. Por lo menos esos dos grandes objetivos. Bueno, estamos al final ya de este sector. Dentro de un momentito estaremos tocando otros temas, se estará haciendo otro tipo de análisis donde también tienen que ver la libertad de expresión, los periodistas. estaremos con Claudia Benavente y con Patricia Cusicanqui en Piedra, Papel y Tinta. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias, Pablo. Lucy, un gusto. Gracias. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.